Bueno, más que decirles que tienen que votar por mí o que tienen que votar por Sonos Perú, yo lo que les digo es que tienen que tener un voto responsable. Eso de verdad es lo que yo realmente les pido, porque no podemos seguir repitiendo los mismos problemas de siempre. Escoger políticos que terminan siendo más de lo mismo. Busquemos políticos que tratan de hacer política distinta, que tratan de buscar soluciones, que tratan de generar diálogos y que tratan de hacer política distinta, política con un fin específico. Mi nombre es Gustavo Chesti, ya saben de mi lucha concreta, directa y frontal contra la corrupción. Lo que les pido es que me sigan en mis redes, me sigan en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas, y me conozcan. La única forma, digamos, de que puedan votar por mí es que confíen. Y la forma para que confíen es que me conozcan. Yo estoy seguro, digamos, de que vamos a poder salir de esta situación y creo que es momento de que renovemos la fe. No solamente de que vamos a salir como país y renovar la fe en las personas, sino renovar la fe en los políticos. Hay muchos políticos en que sí queremos hacer cambios. Conócelos, búscalos y vota por ellos. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.